¿Cómo puedo hacer que comprendas que te quiero mucho más que ayer? Que por más que lo intento no entiendo que te pudo suceder Juan Magal Te quiero, te amo, te adoro, te añoro, te siento y pienso que eres mi tesoro Te quiero, te amo, te adoro, te añoro, te siento y pienso que eres mi tesoro Dani Romero, DCS, Juan Magal, Electro Latino Tú y yo, en la vista moviéndonos, yo no sé caerá, pero en mi vida que tengo flow Oye, vamos al agua, ah, 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 vamos a perder el control, ah, ah, ah Tú y yo, en un vuelo, no me para atrás Estrellas fugaces en la oscuridad Baby, ya no pienso en nadie más Solo en nosotros Ella es niña de ella, yo voy a tener con la dulce Ella doña, yo me debo y le bajo las estrellas Una mujer tan bella que me quiere y me respeta Quiero estar con ella sola, igual soy silueta No puedo hacer que me quieras y no tengo pa' olvidar Es cada vez que me veas, me quisiera enamorar Me saco de casa buscando dinero, que compre la vida que quiero Si tú soy sincero, que yo te quiero Te quiero, te amo, te adoro, te añoro Te siento, yo pienso que eres mi tesoro Te quiero, te amo, te adoro, te añoro Te siento, yo pienso que eres mi tesoro Te amo, 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 te Tú y yo, a la vez como no nos, yo no sé, ay, ya, pero nunca te enojo, oye, vamos al agua, ah, 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 vamos a perder el control, ah, 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 ah Si no tengo ganan, ganan, te cansé de amar, la rueda y decimos cosas, por eso haré ser lo mejor Ahora contigo yo quiero bailar, y las penas son mirar, baby, chido, vamos a terminar Tú y yo, a la vez como no nos, yo no sé, ay, ya, pero nunca te enojo, oye, vamos al agua, ah, 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 vamos a perder el control, ah, 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 ah Ella es dueña de ella, yo voy a tener con una doce, ya, todo ya, yo me dejo, debajo de las estrellas Una mujer tan bella, que no quiere y me respeta, quiero estar con ella sola, dibujar su silueta Ah, 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 oh, ah, ah, oh, ah, oh, oh, ah, oh, oh, ah, oh, 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 ah, oh, oh, ah, oh, 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 ah-oh, oh, 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 oh